Perfecto, Débora, pues vamos ahora sí a la segunda parte de que nos compartas cómo ha sido tu trayectoria, estábamos hablando que cuando estabas tú en París que es la capital básicamente de la moda y del arte, así como Milán que es donde también estudiaste con un gran personaje que dices que es quien presentó a Dolce con Gabbana qué interesante, qué interesante, miren también estamos transmitiendo en sus redes aquí estoy con Juan Carlos, Juan Carlos Lastiri es un gran consultor y guía de emprendedores y es alguien que a mí me ha ayudado mucho, ya les contaré bien cómo y justo ahorita me está entrevistando, me hizo una primera parte que va a estar en su Facebook ya después se los comparto y ahorita vamos a la segunda parte pero bueno, ya me voy a concentrar y aquí se los comparto Sí, muchas gracias Débora por recibirnos, esta es la segunda parte donde ya vamos a hablar un poquito de tu trayectoria acá en México, te regresas después de París en esos tres meses yo me regresé a intentar este negocio que digo que era con los accesorios y ella armó toda una página de internet con un concepto que se llamaba WIWI todavía lo puedes encontrar ahí en Facebook qué interesante en el fanpage y teníamos, fue el desarrollo de todo el sitio y todo pero todavía estaba muy empañada, la verdad es que fue muy avanzado para, te estoy hablando del año 2011 y las cosas que nosotras queríamos, yo tenía, después tuve una socia, una muy buena amiga que se llama Yuri y que también es una súper chava de negocios y así y empezamos este sitio y todo pero era muy ambicioso el proyecto, quizás estuvimos un poco adelantadas ok pero de todo se aprende claro la verdad igual a mí eso me permitía ir y regresar a París, lo cual estaba muy padre para mí sí y en esos ires y venires de pronto también empecé a invertir mucho dinero en ese proyecto se me empezó a acabar el dinero, si vendía pero todo lo metía otra vez al negocio para para lograr crecerlo y llegó un momento en que dije ching pues creo que ya me tengo que meter a trabajar otra vez porque ya no, o sea solamente llevando mi negocio no lo voy a lograr y de hecho ya tenía una oportunidad de un buen puesto en moda en una departamental con toda la trayectoria que traías por supuesto que te iban a ofrecer cosas interesantes iba a desarrollar como todas las líneas de ropa de dama que mandaban hacer al extranjero sin yo ser diseñadora pero como veían que podía conjuntar todo esto pues decían creo que es perfecto perfecto y en ese momento viene una tía mía que es como mi hada madrina que vive en california y que tenía un proyecto social que se llama apóstoles de la sonrisa apóstoles de la sonrisa entonces ayuda con cosas de odontología a gente sin recursos a tener tratamientos y estaba ella metida en otros también de educación para gente sin recursos todo esto y yo me creo que qué padre poder hacer algo que impacte de una forma diferente a la gente y ella me dijo por qué no te vienes conmigo al mismo tiempo que me habían dicho ya estás aceptada para esto y me dijo y no pares tu negocio si tú te vas a ese trabajo es un trabajo súper absorbente vente conmigo me ayudas y trabajas medio tiempo conmigo y medio tiempo en tu negocio y puedes venir a méxico cuando quieras y yo dije pues sí me voy y entonces hablé con la gente que me había propuesto y dije no me está segura estoy segura quiero seguir con mi negocio que o sea yo necesitaba hacer algo mío todavía no sabía exactamente o no me atrevía todavía a lo que más quería y entonces me voy con esta tía que es una súper empresaria mi tía la verdad una mujer muy fuerte y platicando viene sale esta en una conversación de que yo quería estudiar diseño de modas antes pero yo ya se lo cuento como pues fue algo que quise hacer pero ahora me interesa mi negocio incluso ella me dijo yo te apoyo con tu negocio y lo que quieres yo te invierto en tu negocio pero porque no estudias diseño de modas y yo no pero pues ya vete a parís yo te apoyo y estudia diseño de modas pero yo ya estoy grande ya tenía yo tenía ya 32 años y dije pero como no es volver a empezar y y o sea y van a hacer o sea dije empieza los 32 voy a terminar los 35 y me dice vas a tener de todos modos 35 en algún momento y que prefieres tener 35 y haber hecho algo que querías obtener 35 y no haberlo hecho perfecto y eso me dio así y además es tienes hijos no estás casada estás en un trabajo que te haga estar tienes la ventaja de poder hacer lo que tú quieras toda la libertad eres libre de hacer lo que tú quieras y entonces fue cuando pues dije va regresaste a parís y entonces me regreso pero para estudiar y quise llevar mi negocio al mismo tiempo pero bueno después se presentaron complicaciones porque yo no estaba en méxico y ahí pues empiezo a estudiar otra vez o sea con chavos de 18 años y yo a mis 32 obvio pues si había un gran gap empiezo a buscar trabajo porque yo decía bueno ya una vez que ya trabajaste sabes que la escuela no es lo que te va a dar solamente todo o sea que tienes que practicar y que tienes que envolver se entre a una primera marca en parís en el centro parís muy comercial muy urbana y no tuve un muy buen jefe pero fue además como imagínate que en mi trabajo en mi último trabajo de oficina pues llegué a llevar a mandar indicaciones a las gerentes de 120 tiendas y ahora yo era la practicante entonces fue es un poco como decir a ver señorita estás en otro país y tú no sabes nada y ser humilde yo creo que esa es otra cosa que a mí me ha ayudado el poder agarrar y decir ok si tengo todos estos estudios tengo todas estas experiencias y en ocasiones tengo que agarrar todo eso echarlo para allá y decir yo no sé nada tú que me quieres eso es algo que me ha ayudado no te voy a decir que en ocasiones esa parte que me quito pesa y a lo mejor a veces me pongo terca pero una vez que logro quitarlo me hago sencilla y eso me permite ver nuevas opciones pero bueno entonces así empiezo me metí a todos los trabajos que te puedas imaginar a talleres desde talleres muy comerciales y así con muchas chicas chinas así en los talleres de parís hasta cosas ya con diseñadores más de alta costura hice trabajos de coser bordar de cortar de patronar de todo lo que se me daba entre las cosas más como más padres yo creo que fue un proyecto que hice para un diseño de vestuario para un ballet que se presentaba en el palacio de Versalles y que era pues muy creativo además yo fui bailarina mucho tiempo entonces era como que padre no poder hacer esto y eso fue una cosa súper no me pagaron absolutamente nada en eso pero yo fui feliz y a veces es otra cosa que a lo mejor hoy ya cuesta más trabajo y a lo mejor yo lo hice mal pero yo yo muchas veces muchas veces trabajé de gratis muchas veces solo por el placer de hacerlo y por aprender a lo mejor estuvo mal hoy se tiene yo creo que está muy bien que se busque una paga no pero bueno a veces yo lo hice así a mí eso me ha ayudado mucho porque no me he cerrado las puertas sobre todo hacer lo que me gusta y lo que yo quiero ya no poner encima otras cosas y bueno también he tenido la bendición de poder hacerlo porque a lo mejor si hubiera tenido mucha necesidad pues no hubiera podido darme el lujo de trabajar de gratis oye débora y este y en qué momento nace de herrera cómo es que que nace pues bueno yo regreso de parís en el 2016 si intenté quedarme allá y todo pero era complicado regreso con miedo porque dije chin no sea todavía está esta semillita que no me había dicho en méxico no puedes ser diseñadora de modas y regreso al mes yo ya estaba dando consultoría de moda a una empresa mexicana me convencí en mi entro a trabajar con ellos pero fue no funcionó y entonces terminé sólo dándoles consultoría y terminó este proyecto y dije bueno voy a buscar otro trabajo me acuerdo que hablé con mi psicólogo me decía pero si tú siempre has querido hacer algo tuyo porque no lo haces ya no 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 estoy lista todavía no estoy lista tengo que terminar de aterrizar en méxico y así pues como tú veas y entonces de pronto al empezar a buscar trabajo una mi mejor amiga me pide que le haga un vestido a su sobrina y pues yo le hago el vestido otra muy buena amiga fíjate que hoy es una muy buena amiga que además también es súper emprendedora se llama tania por ahí anda saludos para tania ella lleva un grupo que se llama mamá epícolos son de mamás emprendedoras ok y súper linda ella me pide que le haga un vestido también y desde entonces siempre me ha apoyado y es una niña súper linda y además ella se emociona como te vas encontrando con la gente que pues que se mueve como tú claro y que te va ayudando en tu crecimiento ajá exacto que están vibrando en lo mismo y este y de ahí se empieza a enterar otra amiga y entonces me empiezan a pedir y yo pues ahí yo hacía todo no yo cosía yo cortaba yo compraba yo todo 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 vendías prospectabas visitabas te visitabas o sea así con poquita no con conocidas y así hasta que dije pues esto es lo que me gusta no y ya o sea iba a los trabajos y me decían no pues es que está sobre calificada tienes mucha experiencia muchas marcas los sueldos eran así no chiquititos y yo les decía no me importa yo no tengo hijos no tengo que mantener a nadie yo solo quiero hacer lo que me gusta sí pero me decían no porque te vas a aburrir y yo decía bueno pues ahora resulta y entonces pues solito todo me empezó a llevar a el mismo méxico me dijo no ya estás lista vas sí y ya entonces me enteré algún día me acuerdo que iba a ser la expoboda algo algo de bodas y dije pues me voy a armar un logo y me voy a armar unas tarjetas y voy a entregar tarjetas y así ahí armé mi logo armé mi fanpage subí unas fotitos que tenía de cosas que había hecho y fui a buscar clientas a ver qué buscaban qué querían yo no estaba expuesta pero iba y veía como a chicas y decía esta seguro no va a encontrar nada que le guste aquí iba con ellas y platicaba con ellas y así creo que saqué una clienta bueno pero fueron tus primeros pasos fueron mis primeros pasos y ya después de ahí yo todavía trabajaba ahí estaba tengo un departamento que estaba rentado y estaba en casa de mis papás porque yo había regresado en mi departamento estaba rentado ok y de ahí ya después mi departamento se libera me voy a mi departamento más ya cerca de aquí de Polanco y igual pues empiezo a meter y empiezo a jalar clientas y postear y que se fuera pasando la voz y así poco a poco pues primero la gente que te conoce y además la gente que pues confiaba en mí porque si esta chica lleva toda su vida trabajando en moda y luego estudió en París y a ver nos estuvo mostrando lo que estuvo haciendo no es como que hoy se le ocurrió claro y a lo mejor si te puedo decir yo era súper yo creo que ahora soy más lenta cosiendo todavía pero era lo que yo tenía claro eso sí siempre fui muy minuciosa ok porque es como el ojo más crítico pero no sé yo ahorita me puedo poner a abordar algo que yo me tardo ¿qué te gusta? dos horas se lo doy a ella y ella lo hace en 15 minutos ok o sea esa es la gran diferencia cuando tú estás realmente todo el tiempo cosiendo claro pero lo que sí creo es que como ya lo hice sí ya lo hice, ya lo viví, ya estuve de ese lado es mucho más fácil que yo le pueda decir porque aún así, aún cuando tú estás metida en el meollo del asunto y todo hay mucha experimentación, o sea es como lo muy padre de esto de que siempre tienes que innovar sí, oye Débora, tú y yo hemos ido de la mano revisando el tema de los números, las proyecciones la prospección, cómo aterrizar hacia el landing page cómo ser influencer, etcétera y todas estas cosas ¿tú pensabas que cuando ibas a quitar tu negocio tenías que saber de finanzas? tal cual, bueno estudié en el tech eso me ayudó mucho es lo que te decía al final todo ayuda yo desde que empecé pues muy yo en mi estilo y tú lo viste, ¿no? llevaba como un registro de lo que entra y lo que sale no te voy a decir que soy la más ordenada pero justo como sé cuáles son mis es difícil cuando tienes cuando trabajas en algo creativo o sea a veces ahorita esa mesa está medio ordenada cuando yo estoy así ¿de qué vamos a hacer? bueno, eso es así ¿por qué? porque estás concentrado en lo que tú quieres ver entonces botas y botas, ¿no? claro entonces de pronto para mí también eso fue un regreso porque yo me tuve que quitar el chip de la cosa empresarial y de la cosa ordenada para poder crear y me tuve que volver un desorden para poder tocar esas fibras como más creativas y ya después cuando regreso a México tengo que empezar a tener ese equilibrio nuevamente entre ser creativo y ser un empresario, ¿no? exacto porque entonces dije pues sí está muy bonito hacer lo que me gusta a ver, sí me gusta mucho pero es una friega sí lo es, ¿no? no es que todos los días digo ¡ay! soy muy feliz porque hago lo que me gusta no, no, no es que todo hasta lo que más adores pues necesita un esfuerzo y necesita que disciplina disciplina claro entonces pues poco a poco pues vas viendo tus números sí y entonces te vas dando cuenta que se necesita llevar más estructura que a lo mejor a veces dices pues sí lo llevo pero porque no estoy no estoy creciendo ¿no? y sí si quiero hacer lo que me gusta pero también quiero a ver quiero ser retribuida por hacer lo que me gusta claro quiero quiero ganar y quiero ganar bien por hacer lo que me gusta lo que me gusta eso es lo que me gusta yo no porque me gusta lo que me gusta yo no